En tu mirada se nota y te quiero ver Cuando dos almas se chocan puede suceder Llámame pronto que noto que empieza a doler Quedo mirando tu foto el verano, el verano Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás a más Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás a más Siento que floto y noto que te quiero ver Y de un momento a otro puede suceder Siento que exploto y noto que empieza a doler Quedo mirando tu foto del verano, el verano Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás a más Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás a más 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 Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás a más Yo sé que tú eres para mí, me siento tan cerca de ti Abrázame y descubrirás que con un beso no te irás a más